La Estrategia Nacional para Desarrollar la Producción en Distintos Rubros en Nicaragua, así como el avance y resultados de la misma, fue el tema que se abordó en el programa Estudio TN8. Actualmente llevamos en marcha 27 estrategias, y a eso agregamos programas, agregamos proyectos, agregamos muchas actividades que desarrollamos con la familia todos los días en el campo. Por ejemplo, la estrategia de la ganadería bovina, que ya tiene 22 meses en marcha, es una estrategia que está dando excelentes resultados para la ganadería, está fortaleciendo mucho la transformación de la genética de nuestra ganadería. Vemos cómo la familia se interesa por fortalecer el rubro de producción de leche y carne, es decir, estamos viendo el doble propósito. Y estamos incorporando también temas de nutrición en la ganadería, mejor nutrición, mejor manejo y ordeño, el ordeño limpio sobre todo. Isidro Rivera, viceministro del Ministerio Agropecuario, afirmó que Nicaragua es proveedor de alimentos a países de la región y de otras partes del mundo. Uno de tus principales eslabones tienen que ser las exportaciones, vemos hoy cómo crecen las exportaciones de Nicaragua, las comparas a periodos anteriores, 2007 y atrás, eran totalmente deprimidas. Eras un país que dependía de alimentos que producían otros países. Hoy sos un país que producís tus propios alimentos, pero ahora sobre todo estás alcanzando un espacio importante, porque sos un país proveedor de alimentos a Centroamérica y otros países en el mundo. Asimismo destacó el crecimiento del ato ganadero. El ato ganadero no ha desaparecido, ha crecido. Del 4.1 millones de cabezas que había, hoy tenemos 5.7 millones de cabezas. Pero no solo es ese crecimiento de 4.1 a 5.7, sino también es que has logrado mantener y reponer de manera rápida la extracción que llevas por año. Tener una extracción, este año cerramos el 2021 con una extracción de más de 900 cabezas, un 16% del ato nicaragüense. Explicó que gracias a las políticas públicas hay más facilidades para el productor en bonos y acompañamiento tecnológico por parte de las instituciones. Nosotros le entregamos a la familia una genética en semilla, unas variedades de semilla en granos básicos de maíz, de frijol, de arroz, que le son importantes para generar en su misma manzana más quintales. Y eso ha hecho que veas una producción de frijol de 450 mil manzanas que utilizabas a 350, que hoy 100 mil manzanas menos estamos usando, pero la producción de frijol es de 4.7, casi 4.8 millones de quintales. Es decir, la hemos duplicado en menor área. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.